Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Cuando ellos gobernaban, no había democracia. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia. Y los que mandaban, y se sentían dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora. Y se han agrupado, como lo han hecho en otros tiempos. Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006, y no permitir que ganáramos. Y ahora es lo mismo. Se está poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando. Porque no tienen llanadera. Entonces, ya, conociéndolos, tengo unos días más hasta les puedo decir. Por adelantado, ¿quién va a ser el candidato de ellos? En dos o tres días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En dos o tres días les digo. O sea, yo les voy a decir. Porque son consultas arriba de la élite. Déjenme. Porque no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Ya está, eso resuelto. Es una simulación. Es una simulación. Y es, pues, el candidato, la candidata del bloque conservador. Independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria. Lo que quieren es seguir robando. Seguir saqueando. Seguir ignorando, humillando al pueblo. Porque ni modo que le tengan amor al pueblo. Lo que debe tomarse en cuenta, y de lo que no hay duda, es que ellos van a decidir primero. En estos días. Y ya yo les voy a informar. ¿Cómo me voy a equivocar? Si los conozco muy bien. Sí. Sí.